Hoy día Polo Polo, nuestra filial cumpleaños y queremos celebrarlo con ustedes, con ustedes. Esto es la parte importante de la sociedad, ustedes todos que ya trabajaron, ustedes que ya formaron una sociedad como la que tenemos. Hoy día ustedes ya hicieron todo por su equipo, su familia. Así que hoy día Polo Polo nos vamos a visitar. Un abrazo grande para todos ustedes. Hoy día en la 14 de enero, hoy día está con usted, que va a jugar con una tostica, con una oliva, con una vaso angílica y muchas buenas sesiones. ¿Ya? Así que un abrazo grande para todos ustedes. Bueno, a nosotros esta actividad nos pareció bonita, bacán, compartir con la gente de la tercera edad. Y a visitarnos y tener nuestro apoyo igual que de la filial y Polo Polo. Igual como respaldarnos y gente que igual está ahí abandonada, solito. Yo creo que ellos son una parte importante de nuestra sociedad que no debería olvidarse y nosotros no nos olvidamos de ellos. Y por eso vinimos hasta acá, acompañarlos un rato, que pasen un buen momento con nosotros. Cantaron, se rieron, conversamos y fue lo más importante. Y ellos quedaron felices y que es lo más importante para nosotros. Y aguanté con los polos. Aguanté con los polos. Venimos a visitar el hogar de ancianos, vinimos a darle torta, cositas dulces para que disfruten un rato. A cantarles, a hablarles, a hablar con ellos, a usar sus experiencias como son. Y a todos, a Cristo igual lo agradecieron, a algunos se emocionaron, a algunos estaban llorando. Gracias a la visita de nosotros, a varios se alegraron. Y eso es lo rico de sentir de ellos. Y el día como filial venimos y cumplimos y habíamos prometido anteriormente haber venido y lo hicimos. ¡Ya! Uno, dos, tres, por el campeón, por el campeón, saquemos un grito de corazón. Por el campeón, por el campeón, saquemos un grito de corazón. Uno, dos, tres, atención, por lo que viene el corazón. ¡Callerí, chile, chichichile, lelele, coro, coro de chile! ¡Por la fuerza del canto! ¡Preseremos! ¡Para salir campeón! ¡Revolución! ¡Callerí, chile, chichichile, lelele, caro blanca de chile! ¡Líbetín lo pago!